Hola a todos, mi nombre es Carla Calderón. En este video les voy a mostrar el cómo me pongo maquillaje, pero así de rápido. O sea, no es un video largo en el cual me voy a enfocar en ponerme las sombras y cosas así. Este video es más como cuando quiero, digamos, ponerme un poquito de maquillaje y irme al trabajo. Así que les voy a mostrar cómo lo hago y si están interesados, continúen mirando. Algo que me olvidé de mencionar es de que todos los productos que voy a usar son de Sunny Gens. Así que voy a comenzar ahorita con el Green Concealer. Ok, me estoy poniendo el Green Concealer en las partes que veo medio roja, aunque tengo esas manchitas. Me gusta agarrar la brocha desde la punta y presionar ligeramente en mi piel, para así evitar crear nuevas arrugas. Ahora voy a usar la sombra Candlelight, donde tengo esas manchitas. Shadow Sense puede ser usado en diferentes formas. En este caso lo estoy usando para esconder las manchitas rojas. Ahora voy a usar la base. Solo presiono una vez y es suficiente para toda mi cara. También me gusta ponerme en mi cuello para que el tono se vea más parejo. Algo que me voy a decirles, en realidad esta no es una base, sino es una crema hidratante que tiene color para corregir ciertas partes de la cara. Así que eso es lo que usé. No es en realidad una base. Y es en el color medio. Voy a usar el Color Pencealer, que es este en el color light. Con la brocha me gusta concentrarme debajo del área de los ojos y lo que me quede en la brocha me gusta ponérmelo en mi zona T y en mis párpados. Voy a usar la sombra Smoke Toolpath para mis cejas. Como dije antes, Shadow Sense se puede usar de múltiples maneras, como corrector, para cejas, rubor y como sombra. Lo bueno de los productos de Senegens es que son duraderos y a prueba de agua. Y como siento como que se ve muy fuerte, entonces me gusta usar este de aquí. Se ve así. Y nada más me lo cepillo así en las cejas, cosa que le bajo un poco el color. Ahora este es donde yo me siento en el rímel, cosa que así calienta un poco el producto. Ahora voy a usar el polvo. Me gusta usar el polvo para crear un acabado mate y absorber el aceite durante todo el día. Normalmente no vuelvo a aplicarlo, pero sé que muchas chicas lo hacen. Aquí me estoy rizando mis pestañas. Y ahora voy a usar este polvo para ponerle un poco de color a mis cachetes. Algo que olvidé mencionar es que los polvos de Senegens vienen en un tubo con una brocha. Y ahora voy a usar mi labial favorito, que es Girlfriend de Lip Sense. A la hora de aplicar Lip Sense necesitas usar tres capas delgaditas. Esta es la primera y dejarlo secar muy bien. Voy a agarrar el rímel. Esta es la parte que no me gusta cuando me pongo rímel. Ya que muchas veces termino poniéndomelo en mis párpados sin querer. Y a veces mis pestañas se juntan. Es por eso que uso estos palitos de dientes. Los cuales tienen como una brochita y me los paso para así separar mis pestañas. Es de la segunda capa de Lip Sense que me estoy poniendo. Y esta es la última, la tercera. Voy a usar el brillo. El brillo es para sellar el color y como pueden ver en la varita no se transfirió el color. Y eso es lo que me encanta de Lip Sense. Bueno y esto es todo por este video. No más me falta hacerme mi cabello, el cual ahorita está húmedo. Y yo en realidad no soy de secármelo. Así que dejo que se seque al aire. Y bueno en realidad es porque pues tampoco sé secármelo con la secadora. Así que eso es otro. Y aunque supiera creo que no lo haría ya que prefiero que se seque natural. En realidad no lo hago todos los días ya que prefiero que me vean también sin maquillaje. Ya que el día en el que me aparezca sin nada no quiero que se me quenme a ojo. ¿Qué te pasó? ¿Estás enferma? Porque eso es lo que siempre pasa ¿no? Así que por eso prefiero no mal acostumbrar a las personas a que me vean con maquillaje. Y después que sí me vean con maquillaje y así. Así que no sé. Esa es mi forma de pensar. No se olviden por favor regalarme una manito arriba. De suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones. Ni bien subo un nuevo video. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!